me dirigí. Cuando llegué, di con sorpresa que el médico de cabecera era Jesús. Sonriendo, me tomó de la mano, me sentó y empezó a examinarme. Y ahí sí fue cuando yo me di cuenta de lo enferma que estaba. Porque cuando me tomaron la temperatura, tenía 40 grados de egoísmo. En cambio, cuando me tomaron la presión, la tenía bajita, bajita de ternura. Cuando me hicieron el electrocardiograma, Jesús me dijo que me iban a tener que hacer varios bypases porque mi frialdad y mi indiferencia habían taponado las arterias y no permitían que el amor irrigara mi corazón. También me tuvieron que llevar a la ortopedia. Ya no podía caminar porque mi soberbia no me permitía caminar al lado de mis hermanos y hermanas. También tampoco podía abrazarlos. Me había quebrado los brazos al tropezar con mi vanidad. Los rayos ultravioletas dieron unas feas manchas de rencor que Jesús dijo que había que hacer desaparecer inmediatamente. Cuando me examinaron el oído, Jesús me dijo que me iba a quedar sola y sorda porque mi avaricia no me permitía oír el llanto de dolor de la humanidad para ayudar. También cuando me examinaron los ojos me dijeron que tenía miopía porque ya no era capaz de ver más allá de mis narices. Cuando Jesús tuvo en sus manos todos mis exámenes, me diagnosticó que estaba cayendo en un grave síndrome, que me estaba deshumanizando. Pero que si yo quería, Él podía ayudarme. Yo le dije que sí, que claro, que muchas gracias, que cuánto valía su consulta y su ayuda. Y Él me dijo que tranquila, que todo era gratis. Porque ya Él había pagado por mí hacía muchos años. Entonces yo salí feliz de aquel hospital prometiéndole que me iba a hacer muy juiciosa la receta de los remedios que Él sacó del Evangelio. Y ahora ya estoy contenta, alegre, feliz, aliviada, porque todos los días al despertarme me tomo un vaso grande de agradecimiento por el nuevo día y por otra oportunidad de amar, de ayudar y de servir.